La demodexia es una enfermedad parasitaria producida por un ácaro llamado demodexcanis, este habita en la piel del animal. El ácaro comienza a reproducirse de manera rápida provocando lesiones graves en la piel de su mascota. Demodexia en la literatura también se le llama como la sarna negra o la enfermedad de la piel del elefante. Que la demodexia no es más que un ácaro, que normalmente se encuentra en la piel del animal, pero hay animales que no pueden controlar el crecimiento de este ácaro. Por eso se llama también que es la sarna heredada, porque los animales que padecen esta enfermedad no pueden combatir, no tienen el gen para poder combatir la enfermedad. Entonces, el primer síntoma de demodexia que nosotros vamos a ver en nuestra mascota, es alopecia periauricular, se llama. Alrededor del ojo, nuestra mascota empieza a perder pelo. Aquí tenemos una mascota que es positiva a demodexia, se le hizo un raspado de piel y salió con el ácaro de demodexia. Y vemos que alrededor del ojo, en todo el párpado va a perder pelo. Entonces, aquí tenemos una mascota que ya está siendo recuperada, está en tratamiento, pero todavía se ven algunas lesiones de demodexia. Y si vemos en el otro ojo, también vamos a ver lo mismo. Pérdida de pelo alrededor del párpado. Pérdida de pelo alrededor del párpado. Este es el síntoma primario. Muchas veces, las personas que tienen mascotas no se dan cuenta de este síntoma. Si uno no interactúa mucho con sus mascotas, no se va a dar cuenta de este síntoma. Porque, ahorita que yo lo estoy viendo de cerca, lo puedo notar, pero si lo veo de largo, no me voy a dar cuenta. Se da cuenta la gente hasta que ya empiezan a aparecer. Las mismas lesiones empiezan a aparecer en todo el cuerpo. Vamos a ver parches, pelones en todo el cuerpo del animal y esto produce mucha picazón, mucho prurito. Se va a andar rascando muchísimo. En lo que se rasca, va a provocar mayores lesiones y se va a complicar la cosa, provocando una dermatitis bacteriana también, producida originalmente por la demodexia. Y es algo que, cuando nosotros lo diagnosticamos, tenemos que explicarle al cliente que tiene que aprender a convivir ahora el animal con esta enfermedad. No tiene cura. Como es de carácter hereditario, no tiene cura. Lo que hacemos nosotros con lactonas macrocíclicas, que es el tratamiento más indicado, la controlamos la enfermedad, pero siempre explicamos a los dueños de que esta enfermedad, el animal puede recaer una o dos veces al año. Y al primer síntoma hay que traerlo al veterinario. Si ya vemos nuevamente que alrededor del ojo se empieza a poner ya pelón o está con una conjuntivitis muy recurrente, muy recurrente, entonces ya podemos sospechar de demodexia. También todos los animales que tienen demodexia deben de tomar suplementos de omega 3, suplementos de omega 6, suplementos de vitaminas liposolubles, vitaminas A, D y E. También deben de llevar un baño especial, un baño con azufre, con ácido salicílico, con peróxido en cebilo, con coaltar o alquitrán de huya, que van a ayudar a mantener o a frenar el crecimiento de estos ácaros para que el animal no esté en constante recaída. El lácaro comienza a reproducirse de manera rápida, provocando lesiones graves en la piel de la mascota. A veces algunas áreas de la piel son afectadas por pérdida de pelo o infecciones bacterianas secundarias. Ahorita nosotros aquí en el centro médico veterinario, por lo menos diagnosticamos tres animales con demodexia diario. ¿Qué significa esto? Que prácticamente ya se está convirtiendo en una epidemia y es porque nadie está haciendo el control necesario de esta enfermedad, evitando la reproducción. O la gente siempre quiere tener un hijo de su mascota, aunque la mascota esté enferma. O si es un perro de raza, yo lo compré porque es un perro de raza y lo quiero para reproducción, para sacarle cri, para venderlo como negocio. Pero si su animal tiene demodexia, no, no lo reproduzca porque estamos agravando la situación y estamos llenando a todo el país de demodexia. Hay mayor incidencia en perros de raza Rottweiler, en perros pastor alemán, en perros Golden Retriever que tienen esta enfermedad y eso significa que desde hace mucho tiempo se viene heredando la deficiencia del gen para poderlo combatir y el problema se está volviendo pues una epidemia. Si su animal ya está diagnosticado con demodexia, ¿qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar, al primer síntoma y ahora al veterinario. Dos, hacer mucho ejercicio con esta mascota. Un buen ejercicio y una buena dieta estimulan al sistema inmune para que se mantenga alerta ante cualquier enfermedad. Esto significa que el animal va a tener buena protección para poder controlar la demodicosis que es una enfermedad que pues la va a tener siempre. Posiblemente esta enfermedad se deba a una deficiencia específica de las células T que son las que suprimen los ácaros. Por ello, si su mascota está diagnosticada con demodexia, el médico veterinario le indicará que no se reproduzca. Con imágenes de Daniel Díaz, Tania Rostrán.